Vamos, vamos Vamos Ay, ay That makes three left Three guys left I think I heard something That makes three I'm with their entry point I need help I need help I need help Three guys left Fire in the hall Buena sur Could you somehow I need help I need help I need help Check in Three to go One more, one more, one more, one more One more, 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 one Sur, si quieres agrégame porque no se va a jugar esto. Hola, tío. Hola, tío. Hola, tío. Sí. Tiro a humo a sur. Cubre desde Torito. Te dejo solo. Buena. Nice. Te dejo solo. Te dejo solo. Counterterrorists win. Tiro a humo. Tiro a humo. Buena. Buena. Buena squeaky. Buena squeaky below. Buena squeaky. Buena squeaky. Nice. Buena squeaky. Yo si. El Sur también. Ah, ok. 1B. 1B. Incendiary. Deploying flashbang. 1B. 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 Deploying flashbang. Deploying flashbang. Eh, lo conecto. Tiro. Cuenta. Tiro. 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 ¡Vamos, gente! ¡Flojando fuego! ¡Los midi! ¡Flashbang! ¡Flash midi! ¡Bush midi! ¡Flash era mía! ¡Flash midi! ¡Flojando fuego! ¡Flojando fuego! ¡Vamos! ¡Flojando fuego! ¡Flojando fuego! La bomba ha sido plantada Levantando una granada Pico y forno Sorry. Una main Una main, una main Don't think it's A, I think it's B Relade out Relade to B Bed, Bed, Bed One is forklift, two forklift One more, one more, one more Come A, come A, help, Bed Two on B ¡Suscríbete! ¡Fuera! 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 2 checkers 1 checkers let's move out smoke laying down smoke 1 be main 2 vents 2 be main ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! 2v, 2v, 2v ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está en el borde! ¡Vamos allá! Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Onside, oi Fogging HP, onside ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡1B! ¡Flash! ¡Otra! ¡Flash! ¡Otra! ¡Los lo he hit! ¡1 más! ¡ ¡Vamos! ¡No le skull pING! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vivi! ¡Vivi! ¡Mierda! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una ciudad más Una Rumpence La bomba ha sido difusada Counterterroristas ganan Ahora es el tiempo Smoke Left back Molotov Tornado 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no. No, no, gracias. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a la ventana En larga Larga 1 Larga 2, 3 En larga, en larga Voy por corta ¡Hijo puta! Mira dónde estaba Qué puesta, tío Están todos en larga, eh La bomba la han caído Buah, señor Eso se me cae Ya, viejo de puta Bah Debería, Ruth, por larga No compréis, no compréis No Vale No hay piñas, ¿no? Naranja, naranja Al lado, por lo menos Que le vean por medio A ver, a ver A ver, a ver Volver Claro, tío Volver, volver, volver No hagáis más bajas Que hemos hecho esta baja, tío Que hemos hecho esta baja, tío Eso es Me ha quedado yo aquí No mueráis ahí Voy a ver con azul Es corta, tío Es corta, tío Uno en medio Uno en medio Están en B, eh Espérate, espérate Azul, entramos todos juntos A la izquierda en coche Uno en top mid Está tocado Va Cubridme, cubridme Cubridme por medio Túnel Cubrid medio, cubrid medio Estaba en top mid, eh Medio, medio Mío, cubridme en medio Venga, ahora se disposa rápido Vale, buena eco, eh Pillar arma He dejado un arma caída Una SM Yo tengo UCI Ah, la tiene en fe Bueno, va No, la tiene, la tiene Buena Qué buena eco, tío Me la quedo yo, si no Va, voy B Naranja, B corta Yo voy B Yo voy B Yo voy B Tienen B Uno, uno B Vale, vale, no, 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 si, si, había uno, eh Voy en medio Vale, vale ¿Dónde han hecho esa baja, tío? En medio En el túnel No roséis, tío Rotan por larga Hay en un punto de terror Ok Aguanta, aguanta, tío No vale No sé, estoy en medio Entra En B Dos en B, dos en B Va, va, va Va, tío Noventa y uno en uno Hay uno en nueve Uy, buena ¿Forzamos? Uff, tú vas sin paz Ya, por eso No sé Va, eco Ya está Yo pido pipa Voy a ver Naranja, corta otra vez Naranja, yo no lo veo A ver No, es que no están en el TS Túnel, túnel Hay gente Bueno, pues que entre Joder, por lo menos para oír Eh, hay uno larga, eh Dos larga, dos larga Me cago en Dios También, punto de A Porta Que vergüenza Nada, salva el arma Sí, pero si van a venir Am chavalada, tío Si no tienes pasta Nada Pues aquí a los perry Vale, naranja, vente conmigo a ver Vale, naranja, vente conmigo a ver Vale, naranja, vente conmigo a ver Yo solo puedo mirar corta, eh No tengo ni AWP ni pole Vale, vale Mejor, mejor Tira uno He tirado uno en CT, sí Entran, entran, B Y no porta Ha entrado solo una B, eh Ha tocado Vale, 30 vidas Buena, buena, buena No piques, no piques No te oyes Si es naranja no te va a oír Sí, por el juego sí Aguanta Solo queda uno, eh Sí, está en túneles Está en túneles, eh Pepo, si puedes ir a punto y pillarme la UG La derecha está al fondo Cuídame la Ah, derecha Derecha, 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 derecha En punto Ahí está ¿Quieres algo? Venga Venga, seguimos así Maranja conmigo A ver Linares, ¿te miras corta? Sí Vale Joder, no he entrado Uno corta Ayuda, Ana Quédate aquí Ala, de larga, tío Mierda Salva, salva, tío No te oye Guarda, guarda No es tan cese Es que Guarda, guarda, no vayas Guarda, guarda, no vayas Guarda, guarda No voy a llevar al caro Espíritu Ups Habla, arraiglina Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda Esto es muy bien. Echo, echo. Echo. Voy a comprar. Compro pipa, tío. Tú eres larga. Tú también. Me pilla recargando. Tiene esa arma, tiene esa arma verde. Tiene esa arma. Tiene esa arma verde. Tiene esa arma verde. Tiene esa arma verde. Está rodeado por todos lados, tío. Yo no miro medio ahora. Que tengo P90. Pues vete larga con Pepo. No piques, no piques. No asomes. Vete a punto, vete a punto. Corta, corta, corta. Vete a corta, Pepo. Vio como si te hubieses metido en una... Una... Un rena, tío. Ya está ahí. Yo voy. ¡Uy! ¿Cómo estabas? Una corta. Hijo de la gran puta, tanto sida que tienes. Más gente corta, más gente. Un rata ese de mierda que me ha matado a mí. Me entrenanjo. uno larga sálvala ya te quedan 3, sálvala no me oye, es que me has dado carabichos por que no esta en TS? no tiene el TS que tampoco habla y ahora escribe no, yo no no, ni tampoco han comprado la mayor mierda que había en el mercado una corta joder están en medio la bomba está en corta le he metido el tío 18 no puedo la bomba ya va 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 bien no 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 la tiene sin ventana la tiene sin ventana joder tío, no me sale nada mierda de juego que hacemos tendremos que haber hecho eco pero ya nada va yo voy a hacerla compra tío si compramos todos compra tu lo vais a comprar si no habéis comprado nada solo uno a comprar mierdas vamos a estar toda la partida hasta que hasta que acabe esta ronda comprando SMGs y UMPs no puedes dar rondas tío porque si si es que las estamos regalando comprando estas cosas pero bueno perdemos estas eco ya pero tienes que hacer dos ecos más mínimo no porque nos dan bonus 8 9 10 si pero son 2 yo estoy en 0 y tu en 50 nos dan bonus tío pero a ver lukey lo máximo que te van a dar van a ser 3500 como mucho con eso te da para comprar otra SMG otra vez osea que tendrías que hacer 2 ecos más aparte de esta que pierdes osea que son 2-10 2 contra 10 no serian 2 ecos la 1 y la siguiente 2 ecos pues eso 2 2 te estoy diciendo esta que perdamos 2-8 siguiente 2-9 2-9 ya está y la otra tendríamos que ganarla boleta 5 2 6 3 6 6 7 7 7 6 Ahí peña en medio Ok, neto Voy por detrás Vale, quedan dos No ruséis, pollas Poma caída Suicidio, suicidio Te va a verte Buena Tengo yo también una Vale, tengo spawn B Voy a ir B ¿Dónde estabas yendo? Yo estaba en larga Vale, voy a larga yo Naranja, vete B No hay nadie en medio No sé, van a ser rus Naranja se pone mucho, tío Sí No piques, naranja Aguanta Están en túnel Quieren entrar por medio Quieren entrar por medio, peña Apoya en medio, azul No, no, si yo estoy en medio Era el que estaba en medio Voy por corta Estoy en ventana Espera, espera, no aguantes No rusos todavía, amarillo Aguanta Estoy en corta, ¿eh? En la escalera Estoy bien Infos Buena Nada, nada Estoy disparando para Uno túnel Uno túnel bajo Están en túnel aún No entre, no entre No te oye Naranja, aguanta, aguanta, aguanta No vayas Hay un túnel Vamos al túnel Hostia, qué caza susto, hijoputa Susto, mardón, ¿eh? Qué susto, cabrón Buena, 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 buena ronda Voy larga ahora Venga, yo sigo yendo corta O sea, yo voy, perdón Naranja, vente conmigo a ver Salta Naranja, mira Ven Hala, chuparla Quédate aquí Vuelvo A punto Cubre tu parte derecha Eh, uno toca por corta Le he dado colado 20 Vale, vale, vale Corta Otro más, otro más Me han colado dos Voy para la corta Río, río, río Río, río Pero, ¿qué pasa? Vaya posiciones que tenemos Es que He tenido que irme, tío He rotado rápido Corta, corta Boma caída Había otro, ¿eh? Había otro Tiro, tiro, tiro No mire Tiro, punto ya Sí, sí, pero sin bomba Te miro atrás En la escalera, en la escalera ¿Cómo en la escalera? En corta, en la escalera Cuidado, no jodas, colega Cuidado, que no plante Naranja, arriba Que no plante, ¿eh? Estoy mirando yo, corta Si no ha cogido la bomba No, 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 la bomba sigue ahí No vayáis, no vayáis Cogerte a dar una posición Miro larga No vayáis, no vayáis Buena Vuelvo a ir larga Muy bien Naranja, ¿dónde antes? Uno larga Cago en Dios Ha sido el puto bot El que me ha despistado Puto lag, tío Que he tenido Aguanta ahí Buena, Pepo Todos larga Todos larga Todos larga Vamos, vamos, vamos Naranja, ven Corta hay punto de A, tío En punto de A hay gente Han entrado por corta Aquí tenía que haber cojido Más, 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 más Más, más Joder, joder Voy a rusar túneles Te ve Yo juego con el puto en larga Debo un puto en larga Vale Naranja, quédate en el donde te antes En el mismo sitio Uno en T-spawn Aguanta, gananja en punto Uno corta Y me tiro flash Peppa Aguanta, gananja en punto Quédate ahí, ¿qué? Uno corta Uno corta Se acaba de meter Corta Otro más Muerto, uno de corta Otro más Dos Uno en el X-box A mí se ha meditado No me va, corta Quiero flash, corta Uno túneles Ojo que quieren un bot Venga, jodido Va, venga, ult ¿Haguna boté? Ah Voy a llenar chaleco Y todo, si tenéis pasta Eh, Linares sigue ¿Lindo, Beri? Sí, sí Vale O sea, ¿qué lo tenía? Justo apuntado En el pixel que apareció No lo creo, tío Vale, vale 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 Bueno Otro medio Corta uno, corta uno Nadie ha cogido Guau, entra en B ¿Dos? Seguramente que entre en B Yo miro corta Me lio Es que es mi acierto Medio Otro, otro medio Otro medio Allí, a la izquierda No lo quedan dos, eh Pues Espérate, no te vayas Yo me quedo en corta, eh En B, en B hay uno Vale, vale, vale Esperamos 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 Estoy esperando Estoy esperando Están plantando ya Aquí, lo llevo aquí Era un fake Tiro piña Me tira el humo a Vale, uno Uno, uno Piscina Piscina, piscina Buena No está mal No está mal Con todo ¿Qué hacemos pipa? Todos juntos ahora, eh Todos juntos Sí Vamos corta Vale, tiro un humo a medio Vale, vale Pues A mí que es que no me gusta Aquí entrar ¿Eh? Además Si el bot Viene por medio Pues podemos Hacernoslo rápido ¿Ve? Pues venga Vamos, ve Vamos, ve Venga, rápido Pero Ve, 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 ve Tiro humo, eh No paréis No paréis, eh Tiro un flash Creo Apel, apel, apel Puta mierda De humo Joder Venga, va Entra Mira túnel Naranja, cubre ventana Túnel, tío Uno túnel Túnel, túnel, túnel Túnel Es una mierda Es una mierda Vale, tienen que ir por Tres 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 Apoyale, apoyale Vuelve, azul, vuelve Joder Arriba A 86 O sea, el otro Ya nada Juegale 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 Buena Buena Linares Estaba reventado Mira ese, mira ese ¿Se subió una puta Y no le mato? Qué suerte hemos tenido, tío Venga, naranja Planta para túneles Nada, se ha comprado vaca, tío Con rasgo de novato, tío Con dos cojones Quiero flash Puerta Piscina, piscina Juegale Hoy túnel Uh, perdón Bazo Hijo Mejor que eso, anda. Mejor Mac, tú. No, es más barata. Nada, nada, ¿eh? Mucho mejor con esto. ¿Ves? Lo matas solo. Mira, tío, solo la headshot. Ir todos A, yo voy B. Tienen dos bots, osea que rusheamos a saco y... ¿Sabes? Si, si, si. Joder, ¿esos flashes ya, tío? ¿Cuando estoy dentro o qué? Tiro humo. Un humo. Ojo medio, ojo medio. JT. Ojo corto, corto. Quédate, quédate, quédate naranja, quédate. Vete a punto. A graffiti. Solo queda ese. ¿Dónde viene? Corta. Aguanta ahí, aguanta ahí, no asomes. Buena. Pepo, se te oye de culo, tío. ¿Ahora? A ver, habla. Hola. Algo mejor, pero no sé, o sea... Si, es que no digo los cajos, pero... Te escucha bajo, tío. Muy bajo. Te oía como si estuvieses metido en una urna o algo, tío. 1B. 1B. Cuidado, larga. 1B, chavales. Vale. 1B. Larga, larga. 1B. Para atrás, para atrás, naranja. Cogedme la bomba, cogedme la bomba, quedo cruz palante. Eh... Quitaros alguna de las OVP, tío. Nos van a reventar. Cambia la arma, tío. ¿Qué es? Tú, si me estás diciendo que... A la izquierda. Cámbiala, que mal, tío. Me, me, me. Es que íbamos con 3 OVP, tío. ¿3? Derecha, yo creo que es la derecha. Bueno, 2 y... Y el... Ah, vale. 2 y la autonome. Yo creo que estaba a la derecha, eh. Ahí a la derecha, donde el coche blanco. No sé. No. Esta vez, eh... Tienes tiempo, date toda la vuelta. Ahí. Mire. Ahí. ¿Cómo tienes bala? Como pille eso, perdemos. Y luego soy yo el poesimista, chaval. Madre mía. ¿Me pillo yo a OVP? O... O solo... Píala, píala. Corta, larga. Quiero flar. Ojo, larga, 1B. 1B, 1B. 1B, 1B. Tiro flash. No, no, no. Tiro flash, no tiro flash. Perdona. Hay 2. Hay 2 largas, eh. Trotaría. Uno corta, está roto también. Mira, tío. Que triple se ha jugado. Planta. Me da la vuelta, me da la vuelta. Por detrás. Planta va corta, eh. Me da la vuelta. Uno larga. Uno larga, en pit. No, avisa, tío. Otra vez, tío. Está en punto. Está en punto. Punto de A, tío. ¿Veis la bomba desde corta, coño? Aguanta, aguanta, naranja. No vayas, no vayas. Fuera. Luqui, ¿por qué te has movido? A ver, te queda en corta, hombre. Lo veías. Me ha tirado piña. Me ha tirado flash. Estaba... No veía nada. Vamos B. Vamos B, B, C. Ya, me ha tirado. Voy a jugar Barça, ¿no? Sí. Una B. Vamos, hostia. Una B. Tiro flash azul Joder Vale, me ha cegado la tuya Que me ha dado la espalda y la me ha dado Vaya flash azul Te he pegado en toda la espalda Yo entraba de espalda porque la había lanzado Y al final me ha cegado la tuya Yo estoy cubriendo túneles de TFP Buena Anda pues no me sale Que se rindan tío Pero llevan ya 5 rondas para rendirse a los cabrones Que se rindan y no dan puntos Yo tampoco lo tienes ¿Tú ya no eres nuevo? Uno medio Bajo medio Uno larga 87 en túnel Joder Haberme avisado de que venía Casi me mata el bot tú El tío es inmortal o qué El de túnel está 87 Piña Gol De señor Espérate, espérate Solo queda uno Creo que el que queda estaba en larga Sí, sí En larga estaba Está en punto Vete a verte Bueno, si me voy a dar toda vuelta No te preocupes Espérate, ir a ver tío No vamos a perder tiempo en esta partida Tío Lo has visto En punto Madre mía Ay mi madre mía Ay lo mao Le has dejado con una herida Le he dejado con una herida No, le has dejado con una herida al nuestro No pasa nada, no pasa nada Silencio No, te quiero decir Que está solo Va a poner Queda Ahí va ¿Eh? Uno Dos Su buena Estaba a 62 No, si lo que te decían es que me había dejado uno contra uno Más que en mi vida O tal Creo Sí, sí Se había dejado una herida contra uno Ojole 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 Que amenaza Hostia, que pesado es Perdón Le comí cargando Está en corta No, te da más puntos No, te da más puntos Ah, sí Sí Yes Oh, qué buena, chaval Dos corta Queda con un 10 Sí Quitaste, hijo puto Lo tenía ya Entra, entra El planta para corta Naranja En L No puede ser, tío Oh, Dios Otro 61 Les he dejado a tres tocados Llevo 12 asistencias Con la de ahora 13 Que me quema Que me quema Que me quema Buena ¿Otra? No, yo ya lo dejo por ahí, tío No me ha dado, tío Ya que Buena vamos a ver